Tras la matanza de 17 internos en el Cerezo Municipal, decenas de reos intentaron fugarse con Rimo ahora el gobernador César Duarte. Hace más de una semana, 17 reos fueron asesinados dentro del penal. La intervención policíaca a tiempo evitó la fuga de por lo menos 60 internos que fueron sorprendidos en los túneles que conducen a los tribunales. El gobernador César Duarte señaló que existen tres investigaciones en relación a la matanza. Hay una investigación sobre las armas, hay una investigación sobre el manejo de los custodios, sobre el manejo de la misma institución y esperemos que la fiscalía concluya el desahogo de estas investigaciones para concretar precisamente lo que sucedió. Aseguró que las indagaciones de la fiscalía esclarecerán los homicidios. No quedarán impunes esos 17 homicidios, son seres humanos que merecen una mujer y 16 masculinos que merecen el respeto y la obligación y responsabilidad del Estado es aclarar en las condiciones de los autores materiales, intelectuales, si los hubiera, de ese homicidio. José Reyes, Diario TV José Reyes, Diario TV